¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí, aquí! ¡Vamos, Rodrigo, a la pelota! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Pantilo, tranquilo! ¡Bien, bien, bien! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Fútbol Connect en tu tienda digital preferida Play Store o App Store Y compartir tu talento en todas partes del mundo Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas Tus mayores logros Solo aquí en Fútbol Connect